y el balardi de bueno pues mañana estamos en un evento un evento que va a ser inolvidable donde participamos en uno de esos programas que le están en esta gran ocasión realizando a nuestro gran amigo el padrino sensación caney donde estaremos mañana mañana estamos ahí a un castadito de lo que es la zona de Catepec allá vamos a estar en el salón Minuet, claro que sí allá estaremos en Huacalco a un ladito de Huacalco o más bien dicho al rato, por ahí estaremos un salón esencial dice aquí para el Pocaluz para el Chino, el Mosco y la banda de la Pensil que nos están acompañando en este super programa vamos a poner la última cumbia ya nos tenemos que pasar a retirar porque bueno este tiempo ya llegó a su punto final y en esta gran ocasión queremos despedirnos con uno de los grandes temas sabrosos para toda nuestra gente linda que está con nosotros bailando gozando y disfrutando de este bonito programa no les digo adiós simplemente hasta la próxima de la serie vamos a pasarnos a retirar con el último tema de la noche para toda mi gente linda que bueno pues esta gran ocasión estuvo con nosotros vamos a bailar una cumbia sabrosa con este tema nos despedimos después de haber estado con ustedes en este super programa especial de hoy urge un cambio sí señor así que bueno pues vamos a bailar vamos a disfrutar el último tema por parte del sonido super dengue y qué te parece si bailamos la clásica gaita del amor dice la gaita del amor vamos a bailar sabroso como dice para el marañón el famosísimo chambi fablín y tocha la banda hasta roberto de totol cinco esa noche esa chiquis banda disco móvil intensidad de esa noche tarasquillo Toluquita la bella como dice gaita y nació artista naricla México gracias oye audazas de tepexpa llegaron mis hijados los audazes de que maniáticos de corazón anda la cueva del oso oh my god pasame un tequila anda bailando alegre prende las velas replicas dulces las tumbadoras bailando alegre prende las velas replicas dulces las tumbadoras anda dale Lucas que bonita sudadera bailando las banderas se escuchen eco la gente espera báilale baila la gaita del amor desde la cuba chiquita y al moloya del río Toluquita la bella ándale pues sonido armando intensidad a tarasquillo porque al verte escucharte es difícil olvidarte fanáticos lunáticos cheval debemos apoyar a Dupiter el famosísimo con la famosa lenita platanito para mi chapaco el famosísimo oye latino yo canto con emoción y devoción esta cumbia lo que sale del corazón se siente amor por esta ruta baila la cumbia lo que sale del corazón princesita Dux lupis donati Dux duroquita la bella baila la gaita del amor auténticos y originales visejados desde Vexpa organización audaces siempre en la calidad cinco estrellas guapa lele en España reyes en Egipto faraones apoyando al super dengue porque es de los bachingones chicos caprichosos cocuila venga la chica de Tecama aquí la bomboncito ándale buena ándale Iván la super banda de cristal Richard TV y Tachala Banda audibix.com México esta noche super banda yes Edgar y Ulises y Tachala Banda que está con nosotros bienvenidos al espectáculo